Bueno, yo en particular estoy acá porque soy integrante de un organismo de derechos humanos independiente y que, bueno, estamos acá como estamos en toda parte, que haga falta que nuestro pueblo reclame nuestra presencia en función de la defensa de los derechos democráticos, en defensa del derecho de protesta, en defensa de, bueno, lo que es nuestro, digamos, nuestro derecho. Así que, tanto en los juicios contra los represores, que es la represión de ayer, como en los juicios en defensa de nuestros compañeros, estamos presentes, como corresponde, en los organismos de derechos humanos. La expectativa es siempre optimista, más allá de las circunstancias, digamos. No podemos encarar una tarea o una actividad pensando que vamos a perder, siempre pensamos que vamos a ganar. y que vamos a derrotar la injusticia. Tenemos la experiencia de 40 años de lucha encima, así que, y hemos metido en cana a Videla y lo hemos hecho morir adentro de un calabozo en una cárcel de comunica. Así que, ¿qué es lo que nos hace perder la confianza? Nada.